El decomiso de por lo menos 1.200 kilos de cocaína, y el arresto de dos operadores de Ismael el Mayo Zambada, dejaron al descubierto la misteriosa presencia del cártel de Sinaloa y del cártel de Caborca, en la Ciudad de México. Si bien la capital del país, es refugio de diversos cárteles locales, como la Unión Tepito, los eventos recientes han revelado que el centro de la República, estaría asediado por grupos del crimen con intereses transnacionales. Fue el pasado 13 de enero, cuando policías capitalinos arrestaron a Rodolfo Moreno y Marco Munguía, mientras circulaban en un coche blanco, armados y con cinco paquetes de cocaína, por avenida Presidente Mazarik, de la exclusiva colonia Polanco. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los dos hombres notaron la presencia policial, aceleraron la marcha e intentaron cambiar de dirección, por ello les fue marcado el alto. Cuando descendieron fueron inspeccionados y localizada la droga, así como dos armas cortas, una de ellas bañada en oro. Además las autoridades, señalaron que uno de los detenidos es originario de Sinaloa, y está relacionado con una célula delictiva que opera en dicho estado, y agregó que es requerido en el extranjero. En otro evento, durante la noche del reciente 18 de enero, una camioneta volcada tras un accidente, dejó caer uno de los 475 paquetes de cocaína en su interior, al ser puesta en cuatro ruedas. Estos hechos ocurrieron sobre la avenida Río San Joaquín, en la colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo. La Secretaría de Seguridad, informó que tras una inspección preventiva del vehículo, encontraron 475 envoltorios, de dimensiones de 24 centímetros de largo por 14 de ancho, con un peso aproximado de 1.200 kilogramos de un polvo blanco similar a la cocaína. El vehículo junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con el periodista y autor del libro Cártel Chilango, Antonio Nieto, la mercancía sería de Rafael Caro Quintero, el narco de narcos.